México baila Bueno, en esta ocasión me toca bailar la canción Umbrella y el ritmo es lyrical funk pero esta semana, pues, tuvieron una idea muy creativa Yo tengo una sorpresa ¿Qué pasa? El número va a ser en agua ¿Cómo? En agua Sí me asusté Agua, o sea, ¡ah! ¿Cómo que agua, señores? Pero luego lo pensé y dije, no Fíjate que es un punto a favor No tengo miedo de asumir este reto y además sé que tiene un toque de espectacularidad para el show pero eso no quiere decir que vaya a convencer al jurado Vamos por ustedes, Ciudad de México y vamos por la causa ¡Gracias! 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 de María Fernanda Yepes toman sus batas por favor acompáñenme por acá en la zona soriana un aplauso por favor para ustedes, lo han hecho increíble felicidades, muy bien mucho frío, un aplauso más fuerte para ellos por favor, Matilde Oprecon definitivamente bailar sobre el agua ya es un toque espectacular que te hace voltear a ver y que te hace aplaudirte, bien también por tu bailarín lo gozaste lo viviste difícil bailar en el agua me imagino pero te la creí, te la creí muy, pero muy, muy bien tiene frío, tiene frío, se le nota de las veces que más me ha gustado como has bailado María Fernanda pues he hecho mucho caso a sus críticas señor se nota me gustó mucho tu actitud la fuerza con la que ambos lo hicieron sin embargo creo que no le sacaron el provecho a este espectacular factor que es el agua no sé, quizá haber usado un poco más de tap aunque no sea el tap en sí porque no tenemos la duela o el piso pero eso nos hubiera levantado más el agua al bailar no solamente patearlo en ciertos momentos sino durante el baile la coreografía que tuviera esos uno ocho, dos ochos en los que se vieran idénticos pero no sé, que pudiéramos disfrutar más esa escenografía que tenía muy bien, vamos con las calificaciones rápidamente nota oculta, secreta de Vivi Gaitán por favor Emma Pulido también califica con un ocho excelente y Matilde Obregón con un ocho te quiero decir Emma que es la calificación más alta desde que inició México Baila para María Fernanda Yepes un aplauso para ella bailando por la Ciudad de México